Bueno coleguita, les pongo en contexto ya, esa carretera que está acá, la estoy viendo, la no puedo hacer ahora, pero la estoy viendo, obviamente, a pulso y ojo mío. Allá donde están las dos personas de casco blanco, allá, ya había... ...y en el lado, ¿parece? Voy a pegarla aquí, Bernardo. Esta va a salir. Cámbarese. No me ¿Qué pasa? El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!